La Estrategia de Seguridad de Escudos Yucatán y el Programa Estatal de Prevención del Delito han quedado debil a los yucatecos, pero más a las mujeres, pues en lo que va del año se han registrado siete feminicidios y los casos de violencia en contra de la mujer se han disparado, por lo que los colectivos y grupos feministas han solicitado por sus medios que en Yucatán se active la alerta de género. Desde luego consideramos que nos sumamos al llamado que hacen las organizaciones civiles para declarar la alerta de género en el Estado. A pesar de esta declaración del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Yucatán, hay que recordar que él mismo declaró a los medios el 10 de junio pasado que la alerta de género era innecesaria. Telemar Noticias